¡Suscríbete! Aquí tenemos el gol repetido, los rivales no entienden qué ha pasado porque parecían tener el partido dominado, pero mira, siempre hay lugar para la sorpresa. ¡Ojito a esa ocasión! Esta puede ir dentro. ¡Y entra el gol, 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 gol! Ese gol tiene que darle un subidón porque determinar así el partido, estarían en la siguiente ronda. Ahí está la repetición, buen balón atrás para el compañero Y la definición no era fácil, ha tenido que deshacerse de la presión rival Rubén Pérez Carlitos, avanza con decisión Y sigue, sigue, sigue como el de la fila ¡Gol! ¡Este gol es clasifica! ¡Ya casi la tiene! ¡Gol! ¡Madre mía, qué tensión! Y espérate, que todavía no ha terminado Hemos repetido ese centro que acabó un gol Y ahí estaba él, plantado y preparado para conectar un gran remate de cabeza ¡Buen gol! Pero hay que medirle algo más a la defensa ¡No hasta allá! ¡No hasta acá! Gracias por ver el video.